Tercer grupo, tercer grupo eliminatorio del Rey de Reyes, se presentan para sacar también evidentemente al tercer ganador, Calaca, Tilica y Flaca, Laparca Jr. Es la revelación ruda del 97, donde llega, pone su ley, Abismo Negro. Y en otra esquina, aparece un jovencito, que irá escribiendo poco a poco su leyenda, ya se habla mucho de él, se convertirá en un gran ídolo, aquí está, Hijo del Perro. Y muy cerca de él, desde Monterrey, la tierra del cabrito, un luchador que se habla de tú con las alturas, joven en verdad, y ya es figura, Héctor Garza. Y como referee, desde Jalapa, Veracruz, para el mundo, el internacional, Tirante. Y la gente de Ciudad Madero dice, ¡Fuera! 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 Díganle, síganse desgastando la garganta, no pasa nada. La máxima autoridad, no hay mejor referee en el mundo que el Tirante. Y eso está, ¿por qué creen que está en el Rey de Reyes? Fíjate que en Cuernavaca me gustó, la verdad, estuvo haciendo las cosas bien, y la forma de hablar con los luchadores, y al César lo que es el César, y a Dios que te vaya bien. Bueno, por lo pronto en Torcarza le da esta bienvenida a Laparca Jr., al Rey de Reyes. Y Perro Aguayo Jr., patea en la zona de los Pompis, a Laparca Jr., y eso no le gustó. Héctor Garza rápidamente quiere batalla. Está bien a lo que te truje, Chenche, y vea nada más este Regio Montano. Que enloquece a ellas, y al movimiento de cuerdas aterriza Laparca Jr. Abismo Negro. Muchas gracias por continuar con nosotros en esto que es el Rey de Reyes, en Ciudad Madero. Bueno, ya hubo dos ganadores, y curiosamente, los integrantes de la Máquina del Amor. Faltaría Héctor Garza para que estuviera completa esta tercia. Sin embargo, tiene que venir a gladiar el querubín, como le conocen ellas. Rorro a la rorro, nene a la rorro ya. Esta es Laparca Jr., que se dice que no está muy a gusto, porque no es en las filas rudas donde está encontrando precisamente... ¡Oh! Y su mejor, su mejor posición. Sí, lo vio el tirante, dice, no hay ningún problema. Fue a la zona del abdomen, no hay, no hay delito que perseguir. De hecho, Héctor Garza no se queja de nada ilegal. Y bueno, Laparca Jr. está, está mostrando y sorprendiendo a la gente. Sí, definitivamente. Qué importante lo que tú comentas, Arturo. Dos integrantes de la Máquina del Amor. Pero Héctor Garza no canta mal a las rancheras. Vive un momento de super lujo, es la verdad de las cosas. Héctor Garza se pinta solo. Laparca aparece con este golpe de antebrazo. Tú no digas nada, le dice Laparca. Ay, y ahí en la primera fila aparece Nicolás y le dice, estate quieto, Laparca. Vean nuevamente Héctor Garza, el de Monterrey, Nuevo León. ¡Vean a los parques! ¡Se falló! Bueno, pues entonces, Héctor Garza, pero mira nada más el tirante. El tirante se está metiendo en problemas. Aprovecha Laparca Jr. para conectarle. Abismo Negro, hasta el momento no ha visto acción. Lo mismo que el hijo del perro Aguayo o perro Aguayo Jr. Vemos cómo queda la puerta en la espalda marcada de este Reggio Montano. Todos estos gladiadores de muy buena calificación, dignos de estar en este magno evento Rey de Reyes, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La zona donde se unen las cuerdas, observamos a Héctor Garza sin problemas. Laparca por momentos le supera. Un tirante al brazo le aplica para llevárselo hasta la esquina y pide el relevo del perro Aguayo Jr. Arturo. Y el perro Aguayo Jr. no lo da y le empieza a contar el tirante, sí, ciertamente, por no querer dar el relevo. Bueno, pues aquí ya castigó. Ahora Laparca Jr. podría salir. Pero el hijo del perro Aguayo, ¿quién sabe qué música traerá por dentro? Y Abismo Negro dice, pues a mí, denme el relevo a mí. Y a Laparca Jr. se le aparece el chamuco con cara de querubín. Le quiere dar el relevo y mire, nada más. Pues no, no, no le alcanza a dar la mano porque Héctor Garza lo tiene bien aferrado, vean nada más. Pues ya se metió, ya se metió Abismo Negro. ¡Claro! Es la tónica de la casa. Y ahí nuestro productor Gregorio Núñez nos envía la imagen desde el cuadrilátero mismo. ¡Ah! La quebradora. Y Abismo Negro sale saltando como se hubiera comido. Cochinita, con mucho habanero. Hay que consignar que él solamente hizo lo suyo. Una quebradora y sale del cuadrilátero. Ahora la oportunidad para el Hijo del Perro. ¡Las tijeras! ¡Qué forma de arremeter! ¡Qué forma de ir al frente, de buscarlo! Y créeme usted que Abismo Negro le da espacio al Hijo del Perro. Pero no lo deja descansar. Aquí está fallando con esas patadas. Intentaba las patadas en cascada. Después de una operación el Hijo del Perro viene con más ganas que nunca de verdad. Quiere convertirse en una figura y creo que no se va a esperar tanto tiempo para verlo convertido en una estrella. Y ahí va el Hijo del Perro con el tope hacia el frente. Después de que se ha pasado Abismo Negro en una lanza. Arturo, en problemas tus integrantes. No, pues... En problemas están desde que decidieron ser rudos. Así que esta sería una consecuencia más, don Jesús. Por lo pronto, vean ahí donde está nuestro compañero camarógrafo. ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! Vamos Héctor, tú hablas. O sea, hablas en el sentido de me rindo o no me rindo. Eso es lo que quiere decir el tirante. Es como un idioma muy de la lucha libre. Por lo pronto ahí lo proyecta. ¡Oh, qué caray! Se fue a estrellar contra el esquinero La Parca. Acaba a volar Héctor Garza. ¡Oh, qué bien! ¡Qué evoluciones tan acrobóticas de Héctor Garza! La Parca Junior que trae a pique con este hombre. Salida de bandera. No, así la completó. ¡Cómo no! Y vamos a ver qué hace Héctor Garza. Es tremendamente aguerrido. ¡Uf! Al juego de cuerdas. Váyase para allá. ¡Ah, se quitó! Pero vean, cayó de pie. ¡Excelente Héctor Garza! No cabe duda que la juventud es un divino tesoro. Cayó de pie. Bien parado Héctor Garza. Ahora el hijo del perro se vuelve retador. Y le dice a Bismo Negro. ¡Venga, venga! Es el momento de encararla. Creo que el rudo aquí lleva ventaja, Jesús. Exactamente porque pasa por un momento anímico muy importante. El hijo del perro está regresando de una lesión. Pero ve nada más con qué ganas entrega Giro. Quebrador ahora después de dos enganches. Abismo Negro otra vez con ese dolor de espalda. Primero fue Héctor Garza el que lo conectó. Y ahora Perro Aguayo Jr. también. Pretende aplicar el tirabuzón. No lo logra. Es una variante del mismo. ¡Bueno! 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 ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Adiós! 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 Lo dicho, este abismo negro está en un mejor momento. Bueno, pero para el hijo del perro Aguayo es una super experiencia. Haber sido convocado al Rey de Reyes. Le echó muchas ganas. Coraje esta vina. Lástima por él. Y aquí Héctor Garza haciendo de la suya. La Parca Junior lo toma al uno. Al dos. ¡Uf! Un por poco Héctor Garza pasa al reino de los olvidados. Se va a subir sobre él. Le da los cocos a la Parca. Se lo lleva con este. Con esta huracarrana. Le vuelve a poner. Uno. Dos. Cerca nuevamente. Héctor Garza está en problemas. Porque la Parca Junior la verdad que está dando un luchonanón, Andrés. Sí, está sufriendo. Está sufriendo mucho Héctor Garza. El de Monterrey está a punto de morder el polvo. Ahora lo tiene. ¿Qué es lo que va a intentar? Aquí lo tiene. Lo está llevando con el cangrejo. Está tejiendo, pero está fallando. La Parca Junior aprovecha. ¿Quién aparece? Nadie más que la Parca Junior. Nuevamente lo manda al esquinero. Ahí se está zafando perfectamente Héctor Garza. Ahora ya lo tiene. Lo tiene de espaldas. Va a la segunda cuerda. ¿Qué es lo que va a intentar? Dice el tirante que hay cuerdas. Sí, hay cuerdas por medio. Candado invertido a la cabeza para la Parca. Y lo estrella de cabeza sobre la plataforma. Héctor Garza tiene toda la oportunidad para ganarle. Y entonces va a ingresar con la campana. Adiós, La Parca Junior. Adiós. Adiós. Y este hombre se está casi poniendo en la final. Sí, sí. Un movimiento exacto de Héctor Garza. Lo tejió, lo enredó. Y está demostrando que tiene el poder, Arturo. Bueno, entre estos dos hombres va a seguir el tercer finalista del Rey de Reyes. Así quedó la Parca Junior. Ofrece la mano. Pues sí, no ha tenido ninguna dificultad. Y le recibe en vez de saludo con patadas. Esa es la manera afectiva en que le saluda Héctor Garza. A este abismo negro. Venga hijado, échale ganas. Aunque está usted ante un gran luchador. Salió Héctor Garza. Pues sí está lastimado la Parca Junior. ¿Qué va a hacer abismo negro? El rudo que vuela. El rudo de la espectacularidad. Con una plancha. Algo descompuesta. Pero bueno, mire nada más cómo lastimó cuatro. Oye, ¿y si hubiera empate qué? ¿Los dos son finalistas o qué? Eso no lo habíamos contemplado. Pero parece que no va a haber esa circunstancia. Ya va para arriba mismo negro. Bueno, también está Héctor Garza. Se toma su tiempo. Va, va a ir a la tercera cuerda. Ahí está. Va poco a poco. Está tomando altura. Ya lo tenemos en la tercera cuerda. ¿Qué es lo que va a intentar? Ahí está el tornillo. El tornillo de Héctor Garza. Vaya movimiento precioso de Héctor Garza. Está dando en el blanco. Y la Parca Junior está ayudando al abismo negro. Que eso no se valdría. Vamos a la repetición. Esto es impresionante. Vean nada más esta magnífica toma de nuestros compañeros de Canal 7 de Tampico. Cómo se va a lanzar. Un giro. Y al segundo se revuelve en el aire este Héctor Garza. Para impactar. Aquí puede ganar Héctor Garza. Serían los tres de la máquina del amor. Lo tiene. Va a poner Puentecito. Claro que sí. Uno, dos, tres. Ver para creer. La máquina del amor está pitando. Están ganando sus tres integrantes. La máquina, la máquina, la máquina del amor. La máquina del amor está presente en el Rey de Reyes. Impresionante lo que hemos visto. Primero con el tornillo. Después aparece con el puente olímpico para fulminar abismo negro. Qué final. Qué final nos regaló Héctor Garza. De verdad, de fotografía. Vamos a ver otra vez este tornillo magnífico. Donde se entrega Héctor Garza y donde va tejiendo la victoria. Qué toma tan espléndida del equipo de Televisa aquí en Ciudad Madero. Canal 7. Mira nada más. Se revuelve en el espacio. Y entonces cae con todo su peso sobre abismo negro. Abismo negro en ese gesto sabíamos que era todo para él. O al menos se vislumbraba. Al menos se adivinaba. Y después, el final. El final donde abismo negro quedaba sin esperanza para continuar. Con este puente estupendo. Espaldas planas. No había salvación para abismo negro. Y el tirante descontaba correctamente tres segundos. Y adiós finalistas. Latin Lover, Heavy Metal y Héctor Garza. En Ciudad Madero, Tamaulipas. El poder triple A en Rey de Reyes.